En la humanidad podemos encontrarnos con los pecados más repugnantes, como ejemplo personas de sentimientos crueles y fríos, que salen a la calle a burlarse de los pobres vagabundos y limosneros, los ofenden y les dicen cosas hirientes, y a veces hasta los golpean, se burlan de su clase social, el bullying hacia los más indefensos, es un comportamiento horribilante, y es un pecado al cual se le hace justicia, existen otras clases de pecados igual de graves, como la lujuria y el placer sexual, y cuenta como un sacrilegio hacia la mismísima pureza, no importa si eres hombre o mujer, porque la maldad de este acto aplica para ambos géneros, y practicarlo puede tener consecuencias muy altas, desde luego esto no se paga en la vida carnal, pero si en la espiritual, las relaciones sexuales, son un acto satánico y nefasto, porque alimenta actitudes destructivas como el egoísmo, el auto idolatrismo, las mañas que son poco ortodoxas, además de que poca gente conoce y sabe que el sexo, fue creado por satanás, el demonio para truncar la evolución espiritual y mística de los humanos, por si fuera poco la intimidad humana, es una actividad que regenera a las personas, las hace pervertidas e inmundas y poco morales, la sexualidad también promueve el libertinaje y la falta de respeto hacia el próximo, en conclusión, se le puede resumir como un acto peor que la violencia normal, que nos irá llevando a cosas peores, existen también cosas muy oscuras, como la vanidad, comportamientos que son muy habituales en la sociedad, gente que todos los días se para frente a su espejo, para autoanalizarse físicamente, en algunos casos el pecador tiene una autoestima muy elevada y se dicen a sí mismos, soy hermoso, soy bien parecido, soy perfecto, yo soy el mejor, y por el otro lado tenemos a gente de muy bajo ánimo, sus palabras son, yo soy horrible porque soy tan desafortunado, tanto las dos clases de individuos tienen actitudes verdaderamente despreciables, además de que tienen una filosofía poco inteligente y progresiva, estos pobres seres morirán infelices y la mayoría de ellos al fallecer ingresarán al limbo. El dinero y la riqueza es uno de los deseos mentales más criminales que un ser humano puede llegar a tener, en primera porque cuando la gente alcanza la riqueza económica es muy posible y casi seguro de que ésta cometa abusos de poder contra sus semejantes, como el homicidio, el pisotear a los demás como método de diversión y entretenimiento, algo que vemos constantemente que las esferas de poder y los políticos se realizan, ya que la persona está en un estado de alteración, en la que se ve superior a sí misma y ve a los demás como inferiores y poca cosa, es un pecado sumamente despiadado e intolerable. Otro acto detestable es el de las personas que asisten a los antros y bares, es un comportamiento poco responsable y ético, aquí la gente se la vive pecando constantemente, ingiriendo bebidas alcohólicas y drogas, aquí los individuos pierden su conciencia y se convierten en auténticos zombies humanos, esta gente vive en el desastre total y no tienen ningún tipo de nivel, se encuentran en la posición más decadente de la sociedad, lo podríamos considerar como una acción verdaderamente tóxica y asquerosa, es un acto relacionado con la perdición y la tergiversación de la vida correcta. Las malas palabras o el lenguaje altisonante, es algo muy cotidiano que la humanidad utiliza todos los días, pero lo que ni se imaginan es que es un pecado verbal y mental muy grave, si utilizas este lenguaje, esto quiere decir que eres una persona muy aberrante y solo se demuestra que en el cerebro de esas personas hay cosas grotescas y feas, otra de las cosas espantosas que comete la sociedad, es hablar mal de los demás, se la pasan juzgando a todos y criticándolos, viendo sus errores y observando y comunicando pestes de otras personas ajenas, este sin duda es un acto de envidia y de cizaña, y como todo en la vida este delito también tiene su merecido. La codicia y la avaricia, es un verdadero acto de carnicería, pues cuando se tiene dinero y no se da a los más necesitados, eso es verdadera maldad pura, mientras tú disfrutas de tu dinero, otros mueren de hambre y pasan por problemas muy duros por tu culpa, y los que hacen esto lo pagan con el infierno cuando mueren. También existen pecados conocidos como antirreligiosos, que datan de seguir a otras filosofías extrañas que no sea la católica, quien profesa estas creencias comete abominación, pues debemos ser fieles a los representantes del catolicismo, porque de ninguna manera deberíamos abandonar a nuestros líderes religiosos, que siempre nos han apoyado con paz y valor, no cabe duda, vivimos en un mundo de devoración siniestra, podríamos seguir hablando de muchos más pecados y blasfemias que las personas hacen, pero enseguida conoceremos el pecado más despiadado a la que una persona puede acceder, ese pecado sin duda es el más horrible y endemoniado, repulsivo, y me estoy refiriendo a cuando ejemplo, un delincuente asesina a la familia de un padre, porque así hayan eliminado a su esposa o incluso a su hijo, este hombre no debería tomar justicia por sus propias manos y realizar un acto de venganza contra el criminal, así sea su furia y tristeza muy colosal, no debe de hacerlo por varias razones, ya que si él daña al agresor habrá sido el autor del genocidio más atroz que se puede hacer, y esto es porque básicamente al vengarse, se está creando un tipo de maldad que incluso será muy superior a la que el criminal hizo contra ustedes, y de esta manera nos convertimos en verdaderas bestias y monstruos, por eso dice la frase, la venganza mata el alma y en veneno, entonces que debemos hacer si vivimos este tipo de situaciones, pues muy fácil, lo que decía Jesucristo, que justamente era, si te tiran una bofetada, pon la otra mejilla para recibir el siguiente golpe, para dejarlo más en claro, lo que hay que hacer es dejarse ante la violencia y no hacer absolutamente nada en contra de tu verdugo, porque lo único que podemos hacer es perdonar a esa persona que nos hizo daño, porque el perdón es la verdadera justicia, además de que si perdonamos y olvidamos podremos ir al cielo, pues habremos demostrado que somos espíritus verdaderamente dignos, y hablando de dignos, hay otra gran persona que ya ha alcanzado un gran grado de iluminación, y su nombre es el Papa Francisco, este hombre ha demostrado que es un verdadero representante de la religión católica, pues sus mensajes de esperanza, amor y perdón, están ayudando a trascender a la humanidad hacia un mundo mejor, además de que él se aseguró de que el banco del Vaticano fuera cerrado, también ha hecho muchas donaciones financieras para África y otros países para que las personas de ahí se puedan alimentar, además se está revelando muchas verdades, de hecho es muy probable de que este hombre sea el salvador del mundo, además de tener un historial casi perfecto, yo podría decir que este hombre es el Mesías, y que desde luego obviamente él ya superó a Jesucristo en bondad y nobleza, y como saben el Dios Supremo tiene varios hijos, uno de ellos fue Jesús y el otro podría ser el Papa Bergoglio, antes de irme mando saludos especiales para Miguel Serrano, Guillermo Sánchez, Kevin BJ, Jimmy New Music, mando saludos para todos estos grandes ciber amigos de este canal de YouTube, hasta pronto.